Estuvimos negociando el mes pasado y bueno, se pudo llegar a un arreglo. Si bien faltan que manden los convenios firmados, algunas obras sociales, pero sí, ya se pudo arreglar con todas. Y se había dado el plazo de fines de julio, entonces por eso a partir del primero de agosto fue que se cayeron los convenios y hubo uno o dos días de corte. Bueno, estos acuerdos de ahora se hicieron por tres meses y en tres meses estaremos sentados de vuelta para ver qué pasa con la inflación y para ver si hay que hacer algún ajuste. En las reuniones, en las conversaciones, estuviste con la gente de la CGT local. ¿Trasladaron la inquietud por los gastos operativos de consultorio? Mirá, en la primera charla que tuvimos con algunos de los sindicatos, esto se planteó, se habló y de parte de los sindicatos inicialmente ellos no sabían bien porque recién había aparecido esto. La mayoría habían manifestado no tener problemas si había alguna posibilidad de que ellos se lo reintegraran con una factura. Pero bueno, después de pasados unos días, a parecer cambiaron de opinión. Y bueno, pero bueno, esto, a ver, no es una decisión del círculo médico de Trenquelauquen. Esto es algo que impuso el colegio de médicos al cual Trenquelauquen y todos los círculos médicos de la provincia pertenecen. Y es algo que si los sindicatos tienen que manifestarse es con el colegio de médicos, no con el círculo médico. Los gastos siguen vigentes. El médico que quiere puede cobrarlo. El médico debería hacer una factura y la obra social o el sindicato reintegrárselo al afiliado. El médico debería hacer una factura